You're stopping us, got a set, rep the set, who's as hot as us? Enreda no's me, now a chupita we get it poppin' up Chelocha lo hace fácil, a mi barrio Entras con lo tuyo y como un brujo, Chelocha te hace un despojo Me compro mi romo, co-colo que con la gorra se tapa los ojos Me olvidé que soy humano, compay Cuando hay un lío estoy siempre metido en el medio como un strike Una recua de mujeres se vienen con este liquidón Porque vivo en un callejón, en la calle penetración Habla tú que yo no hablo a la hora del reboot Estoy quillao y más ahora, coño que se fue la luz Tengo una alcancía de bambú pa' comprarme una cadena Que se alarga y pesa como una cadena perpetua en Herrera Entrando por la esquina caliente Vive un tipo que es, pero no parece delincuente Un moreno alto, con la carita decente Pero te atraca más rápido que de inmediatamente Fuente Mate en el barrio, tú no ves como es que lo hacemos No, 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 we don't bear' with all this people through and hate I'm so good Y ya todo tan claro What we about But I know we're ready It's in the house You know the odds What I'm talking about Somos el good To all my people Es que lo sienten We are the men That kiss me head I'm so good Y seguimos en el barrio Nosotros lo hacemos right J&T, you do know that I get this right Uno Muchos saben que un nuevo con el efecto Es una virtud lo que hago Era un defecto Mírame de arriba abajo Estoy perfecto El barrio soy yo A domicilio represento No me digas nada Que yo te pongo el tiempo Tú sabes manito No le pares que llegamos Si tú eres chifato Cuídate que te quitamos Somos del barrio Los dominicanos Yo tengo que hacer mucho A lo malo De vuelta conmigo No, cojo los variados Ando por el barrio Con el macotrizado Buscando el efectivo Recogiendo la manilla No me hagas paquete Que te pongo de rodillas Cinco torras Pa' lo muy en serio Mucho yo he pisado La calle como el helio Santo Domingo La ciudad de los barrios De donde salimos Los grandes empresarios Siempre en la calle Mas y maquinando Buscando un método Pa' seguirnos buscando Toma, si quieres trabajo Mi panita Y si tienes miedo Mejor hablamos ahorita De lo que es mi herrera Pago Chupita Villa María y Luperón La Cañita Capotillo, Simón Bolívar